De Alejandro González Iñárritu, el director de Amores, Perros y Babel, nominada a dos premios de la Academia, incluyendo Mejor Actor y Mejor Película Extranjera. Cuídate de mí, por favor. Beautiful, martes 3 de junio a las 9 de la noche en Supercine. ¿Estás listo para irte? Sí, creo que sí. Tú y yo sabemos lo que sufren los muertos que se van con deudas. Yo no me voy a morir, vea.